Vámonos inmediatamente con Salvador y el ingeniero Martín a nuestra sección de asesoría inmobiliaria. Adelante con ustedes. Así es, sí, muchísimas gracias, pues, sí, me encuentro el día de hoy para todas las personas que de repente tenemos la necesidad de vender un inmueble y no sabemos de los problemas o incomodidades que puede haber acerca de esto. Hoy está conmigo el ingeniero Martín García. Ingeniero, ¿cómo está usted? Salvador, como siempre un placer estar contigo y compartir algunos asuntos importantes en materia inmobiliaria que hoy queremos comentarles, ¿no? Pues el consejo, la verdad que siempre nos brinda, es el mejor, y hoy vamos a hablar acerca de éxito inmobiliario de las ciudades, ¿verdad? Definitivamente. Todos estos días, al final de cuentas, hemos caído en alguna reflexión, hemos tenido muchas situaciones de carácter natural, algunas contingencias que me han hecho reflexionar para escoger este tema precisamente que se refiere al éxito inmobiliario de las ciudades, ¿no? Hay que ver que finalmente las ciudades empiezan a poblar de alguna manera en base al empleo, si te fijas, generalmente hay mucha migración, es decir, la gente inmigra o emigra finalmente en base al empleo, por eso quizás hay algunas ciudades que son muy atractivas para que la gente se traslade a ellas y hoy la realidad es que el 80% de la población vivimos en ciudades, ya solamente quedó un 20% en zonas rurales y es precisamente por este factor, el empleo, ¿no? El empleo, ¿verdad? Pero la gente finalmente busca seguridad, vemos también que muchas ciudades hoy han empezado a tener de mérito precisamente porque hay mucha inseguridad y esto va a perjudicar siempre. Yo creo que ahora uno de los temas que más le importan a los gobernantes es el tema del agua, porque finalmente ahorita estamos en una condición en la que esto es lo más esencial para poder tener una satisfacción y que las sociedades sigan creciendo, ¿no? La infraestructura urbana finalmente cuando tenemos todas las redes de agua, drenaje, pavimentos, etcétera, en buenas condiciones, pues lógicamente que la ciudad va a tener éxito y va a crecer en cuanto a su condición de darle calidad y confort a un ciudadano, ¿no? Por supuesto que sí. Los bosques, al final de cuentas, una ciudad que cuenta con bosques, pues es una ciudad que va a tener mucho más éxito porque al final de cuentas ahorita se considera que cada habitante deberíamos de tener cuando menos 20 metros cuadrados de áreas verdes, cosa que finalmente cuando encuentras esas condiciones, pues la gente automáticamente va a darle un plus, ¿no? El clima, finalmente cuando tienes esa condición de clima, te va para arriba la ciudad, las ciudades transformadas al final de cuentas son aprovechar y repoblar todos los centros urbanos. Qué importante es esa parte de repoblar, ¿verdad? Estamos justamente para todas las personas que nos están siguiendo a través de Radio Fórmula, estamos justamente con asesoría inmobiliaria, con el ingeniero Martín García, que nos está dando unos puntos muy importantes con respecto al éxito inmobiliario en las grandes ciudades, ¿verdad? Y estábamos para concluir, estábamos por ahí, nos queda un puntito nada más, el clima. Definitivamente el clima y las ciudades transformadas, que es el factor más importante en este momento, las ciudades están teniendo mucho éxito, precisamente porque están repoblando o redensificando las zonas céntricas, si ustedes van a un centro de una ciudad, pues a las nueve de la noche ya están prácticamente desoladas, muertas, no se aprovecha esa infraestructura que existe ya de redes de agua, de redes de drenaje, y hoy vemos muchos desarrollos de tipo vertical que empiezan otra vez a tratar de aprovechar esas zonas céntricas que al final de cuentas se quedaban pues prácticamente solas, vieron que había un problema muy grande porque hay muchos fraccionamientos que se encuentran muy lejanos a las zonas urbanas, la gente en traslados baja su calidad de vida por el tiempo que invierten y esto finalmente puede hacer que las ciudades no se vuelvan exitosas cuando no hay esa repoblación o esa redensificación. Al final de cuentas, pues creo que estos factores es muy importante que los cuidemos, hoy vemos que como como personas, como ciudadanos, pues si tenemos esa obligación, si queremos que incluso nuestras colonias, nuestras ciudades crezcan, crezcan, económicamente y tengamos más plusvalía, hay colonias que tienen sus propias asociaciones originales y vemos que en esas colonias hasta 15 mil pesos el metro cuadrado, ¿por qué? porque saben darle plusvalía, saben darle valor, nacido de el mismo empeño y la propia voluntad que le pone cada uno de ellos, ¿no? Perfectísimo. Esto es más o menos el tema de hoy, cuidemos nuestra ciudad, esto es lo que le puede dar el éxito o el fracaso a un desarrollo inmobiliario al final de cuentas. Totalmente de acuerdo, siempre ya las escuelas o todo lo que, diversidades que necesitamos son bien importantes. Para tener un poquito más de asesoría con usted ingeniero, ¿a qué teléfono lo podemos encontrar? Cómo no, nosotros estamos en el 333-147-0808, cualquier asesoría inmobiliaria es totalmente gratuita, basta que digan que es del programa, arriba corazones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, al ingeniero Martín García, gracias por estar con nosotros, y nosotros nos vamos con Ceci, que tenemos todavía cosas muy importantes para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Salvador.